Hola, hola amigos, pues qué tal, bienvenidos aquí a mi canal, pues yo soy Tanita y bueno pues ya sé, hoy no traigo el mejor look, no ando súper arreglada ni nada porque vamos a hacer una remodelación un poco leve en mi cuarto, me acaba de llegar mi cabecera como es también de aquí atrasito, la verdad es que me encantó el color, se ve súper bonita pero pues miren, toda esta pared de este lado está manchada, voy a cambiar lo que son las cortinas y voy a hacer una leve decoración aquí en la parte de arriba de la cabecera así que quédense conmigo para ver cómo es que queda y bueno pues voy a empezar aquí de este lado, voy a empezarle a pintar miren, aquí voy a mover tantito la cámara y bueno pues aquí de este lado tengo este, pues este como mueblecito de plástico y tengo unas cortinas blancas, pero siento que son como que muchos colores les voy a contar que yo pensaba comprarme la cabecera gris y de hecho pues ya habíamos comprado las sábanas pero pinté un poquito de gris, obviamente un gris muy bajito pero mi única entrada de luz es que es esta ventana así que la verdad mejor decidimos pues que fuera de este color como cafecito para también así hacer el closet de este color y que quede bonito pero bueno, vamos a empezar entonces voy a empezar a pintar las paredes así que quédense conmigo hasta el final para que ustedes me digan qué tal les pareció y si les gustó el resultado aquí realmente es como tengo ahorita mis bases ya quité lo del colchón y todo pero como pueden ver sí está súper manchada mi pared toda esa parte y es que también por mi niño que estuvo ahí pintando también de este lado aquí tengo este mueblecito que también voy a quitar y miren cómo está la pared toda sucia sé que ahí la luz no es muy buena porque estoy apuntando hacia la ventana aquí está en una tele y pues está pintado así de este color ese mueblecito que les digo que es de plástico que es donde tengo la ropa de mi niño y pues ahorita mi cabecera pero miren sí, esta pared está toda manchada entonces voy a darle una pinta y bueno si se preguntan por qué no pinté antes lo que pasa es que mi marido me ayudó a pues a quitar todo lo que tenía aquí de manos aquí tenía unos botes también estos botes también ya se van para afuera o los voy a ocupar a lo mejor para los juguetes de mi niño pero nada más y pues voy a empezar a pintarte este mueble este es el color es como un color Nescafe entonces así que vamos la luz y y ¡Suscríbete! Y pues miren amigos, hice unas compritas en Coppel que son estas de aquí De hecho aquí compré mis cortinas y unos espejitos que voy a poner en la parte de acá arriba Pero les voy a enseñar, estas son las cortinas que yo compré aquí en esta tienda Y la verdad es que están bonitas, esta es solamente una, la que va como en la parte del medio Como esta de este lado Y entonces estaba en, esta me costó en $139, por ahí se puede ver el precio Y que son como unos $7 dólares aproximadamente Y es esta de aquí, de hecho aquí la voy a sacar ahorita con ustedes Tengo las manos todavía pintadas, así que pues, bueno Pero miren, si son estas de aquí, las que van en medio Y bueno, esta obviamente solamente es una Y estas dos que son este par de aquí Que me compré, me gustó mucho el color que es como un chocolate cafecito así Estas me salieron en $529 Y la verdad es que están, se me hicieron muy bonitas porque esconden un poco la luz Estas que tengo aquí atrás son blancas como aperladas Pero si realmente la luz se ve demasiado cuando te despiertas Entonces espero que estas no se vean tanto Y que aparte haga conjunto con pues la cabecera Entonces vamos a sacarlas No las he sacado, de hecho las voy a sacar aquí con ustedes Miren, traen estas argollitas Bueno, estas son las que voy a estar ahorita cambiando las cortinas Y miren, sí, obviamente vienen los dos pares Así que vamos a cambiarlo Y bueno, ya finalmente vamos a pegar bien la cabecera con la cama Para poner la decoración de arriba de esta Y otra de las cositas que compré aquí en esta tienda fueron estos de aquí Que son estos espejitos Realmente me gustaron mucho como se ven Y este es como que un reloj Y los pienso poner en esta parte de arriba de la cabecera Así que acompáñenme Voy a tratar de pegarlos con estos adhesivos Para ver si se pega, para no tener que clavar Y pues los tengo en la pared Pero solo, pues los tengo en la cama Así que vamos ¡Suscríbete! Y miren amigos, así es como quedó realmente Me gustó mucho ese detalle de arriba de la cabecera Estos espejitos y reloj La verdad es que se ven muy bonitos Se me pasó comentarles que me salieron igual 170 pesos Como 7 dólares Y bueno, aquí de este lado ya quedaron las cortinas Que realmente sí me tapan la luz bastante Porque era molesto que directamente la ventana Entra directamente pues hacia donde estás acostado Y estos sí me van a tapar muy bien la luz Y claramente pues sí me hace falta cambiar de ledredón Y comprar unas muy buenas almohadas Pero la verdad es que me gustó mucho el resultado Y sí que son unos detallitos pues lo que le cambié Pero lo que más importaba era pintar la pared Porque de verdad de este lado Mi bebé tenía hasta sus dedos marcados Entonces sí se veía como que muy manchada esa pared Y esta de acá también un poco Entonces la verdad es que pues me gustó mucho Mi cabecera también Me encantó el color que al principio yo la quería Pues como color chocolate, algo así Pero ya viendo los colores porque la mandamos a hacer Me encantó Y pues bueno amigos espero que también les guste Pásenme consejos, tips Cómo decorar Porque ya sé que aquí también me falta pues un burrocito de este lado Y pues una lámpara también quiero Pero pues ya después la quiero comprar Pero pásenme tips Dejenme en los comentarios Qué más ustedes le pondrían O no sé, ¿vale? Entonces así que nos vemos por aquí No olviden suscribirse Y los espero en mis próximos videos Les mando un beso Y bueno amigos pues ya Ya me iré a bañar Porque este día sí que estuvo bueno